Bueno, vamos a hablar de las modalidades del contrato. Forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba del contrato. Clases de contrato según su forma. Vamos a estudiar el artículo 37 del código sustantivo del trabajo. A ver, va a ser sobre su forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 38. Modificado por el decreto 617 del 54, artículo primero. Contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse. Segundo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su paro. Tercero, la duración del contrato. Concordancias con el artículo 46, 49 y 77. Bueno, vamos a hablar del artículo 39. Contrato escrito. El contrato de trabajo es escrito, se entiende en tantos implares, cuando sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional, y debe contener necesariamente y fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente las siguientes. La identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodo de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte de salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Vamos a hablar del artículo 40. Carnet, modificado por la Ley 962 del 2005. Las empresas podrán a su juicio y como control de identificación del personal que preste servicios en sus distintas modalidades, expedirles a sus trabajadores contratistas y a su personal y a los trabajadores en misión un carnet en donde conste, según corresponda el nombre del trabajador directo con el número de cédula y cargo, en tratándose de contratistas el de las personas autorizadas por este o del trabajador en misión, precisando en casos del nombre o razón social de la empresa contratista o de servicios temporales, igualmente de clase de actividad que desarrolla, el carnet deberá estar firmado por persona autorizada para expedirlo. Parágrafo. La expedición del carnet no requerirá aprobación por ninguna autoridad judicial o administrativa. Artículo 41. Registro de ingresos de trabajadores. Los patronos que mantengan a sus servicios cinco o más trabajadores y que no hubieran celebrado contrato escrito y no hubieran expedido el carnet, deben llevar a un registro de ingreso de trabajadores firmado por las dos partes, donde se consignarán al menos los siguientes puntos. A. La especificación del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse. B. La cuantía y forma de la remuneración. C. La duración del contrato. C. Si durante la vigencia del contrato se modifica alguna o alguna de las especificaciones antes dichas, estas modificaciones deben hacerse constar en registro separado con referencias a las anteriores. De estos registros debe pedirse copia a los trabajadores cuando lo soliciten. C. El registro de ingresos puede extenderse y firmarse en forma colectiva y cuando se contratan a la vez varios trabajadores. C. Artículo 42. Certificación del contrato. Cuando se ocupen menos de cinco trabajadores y no se hayan celebrado contrato por escrito, los patronos a solicitud de los trabajadores, bien directamente o por conducto de las autoridades administrativas del trabajo, deben expedir una certificación del contrato en donde hagan constar por lo menos el nombre de los contratos, los contratantes, fecha inicial de la prestación del servicio, naturaleza del contrato y su duración. Si el patrón no lo exige, al fiel la certificación, será constar la declaración de conformidad del trabajador o sus observaciones. Cláusulas de eficacia. C. Artículo 43. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones, colectivas y reglamentos de trabajo, y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. Pero, a pesar de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente. C. Artículo 44. 44. Cláusula de no concurrencia. La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono, una vez concluido su contrato, no produce efecto alguno. Clases de contrato según su duración y características. Son cuatro, ¿no? ¿Cuáles son? El contrato accidental o transitorio, que su formalidad puede ser verbal o escrita. El contrato por obra o labor, que su formalidad puede ser verbal o escrita. El accidental o transitorio es el que no dura más un mes. Y el contrato por obra o labor es lo que dura la obra. El contrato a término fijo siempre será escrito. Siempre. Siempre será escrito. Y el contrato a término indefinido, bueno, el escrito, que está hablando el contrato escrito, siempre nacerá escrito y morirá escrito. Y el contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito. Y el contrato a quien pueda entender el contrato a él. Y el contrato a él. Y el contrato a él. ¡Viva! El contrato a él. Gracias.